¿Qué diferencia hay entre la concentración y la atención? Pues básicamente es lo mismo. Concentrarse es mantener nuestra atención durante un periodo de tiempo largo. Entonces podéis hablar de la misma atención o concentración. Y yo os digo, ¿qué es lo que os hace concentraros en el entrenamiento? Porque vamos a hablar solo del entrenamiento. La competición es otro aspecto más interesante, pero si conseguimos mantener nuestra atención en los entrenamientos, vamos a ser más capaces de hacerlo en la competición, que es lo que nos interesa.